¿Te animás a quedarte un ratito con la gente mientras me preparo para la segunda parte? ¿Te vas a cambiar atrás? ¿Ponemos coqueta? ¿Sí? Bueno, los dejo en buena compañía. En un ratito vengo. A ver, maestro. Yo estoy un poquito solo, por eso te pido que me des un poquito más de sonido de pista. ¿Puede ser? ¿Sí? Fuertes aplausos por eso, mi hija, que tenés a ver. ¿Cuándo me guste verlo? ¡Vamos! ¿Cuándo me guste verlo? ¡Vamos! 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 Gracias nuestro amor Muchísimas gracias